y los amigos de los medios de comunicación pasen acá al frente todos los compañeros de los medios de comunicación que están sumados a esta noble causa adelante por favor vengan claro, un aplauso muy fuerte para los compañeros de los medios de comunicación muchas gracias muchas gracias a todos